En cocinas pequeñas como esta que os mostramos, sacar el máximo partido al espacio es fundamental, así que en este briconsejo os proponemos sustituir el zócalo por cajones. Para realizar este trabajo recuperaremos un viejo cajón que teníamos en casa, unas ruedas pequeñas, tirafondos, unos listones de madera y adhesivo de montaje. Comenzaremos retirando el zócalo que tenemos colocado en la cocina y para adaptarlo al tamaño que necesitamos, tomamos la medida del hueco y la transportamos al zócalo. Cortamos la pieza con la sierra de calar y una hoja para madera. Para mover el cajón con comodidad le pondremos unas ruedas. Como necesitamos una base sólida para fijar las ruedas, pondremos unos listones de madera cortados a la medida y los pegaremos con adhesivo de montaje. Cuando el adhesivo se haya endurecido colocamos las cuatro ruedas con unos tirafondos. Damos adhesivo de montaje en el frente del cajón y presentamos el zócalo bien centrado sobre dos palillos que utilizaremos a modo de cuña para que el zócalo no roce el suelo. Para finalizar el trabajo solo tendremos que colocar un tirador en el frente del cajón. De esta forma tan sencilla conseguiremos aprovechar el espacio por muy poco dinero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!